Bien, Gustavo Zavalo es candidato a diputado provincial por el Frente Renovador. ¿Cómo anda Zavalo? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Y con ustedes qué pasa? Me parece que están con cierto... No sé si se llama furor, es como una especie de furor... Tranquilo, digamos, ¿no? Pero uno ve que en las últimas semanas el candidato que más creció, según todas las encuestas, ha sido masa, digamos, ¿no? Pero eso se traslada a la provincia, porque recién hablando con Valdez, como que ya ganaron las elecciones. Yo creo que no, que la elección, si hay certeza que le dejó a los entrerrianos y a los argentinos, es que ese escenario de polarización que algunos preveían y que trabajaron en ese sentido no está. Y que la sociedad argentina nuevamente y los entrerrianos van a volver a mirar, y creo que con mucho más detenimiento y profundidad, qué grado de propuestas hay hacia los ciudadanos de cada uno de los candidatos. Y es aquí donde nosotros vemos que Sergio Massa, tras la disputa en una interna con José Manuel de la Sota, cierra rápidamente esta, que se dedica, bueno, con los renombrados hombres que integran su equipo, a publicitar mucho cuáles son sus ideas y qué se va a hacer desde el gobierno, y posteriormente con la incorporación de un hombre como Roberto Labaña, que bueno, que la sociedad argentina tiene también un recuerdo fresco de que le tocó actuar en tiempos mucho más difíciles, y que me parece pregona también lo que nosotros venimos diciendo desde hace rato, que ante lo que va a ofrecer el kirchnerismo con un continuismo todavía quizás mucho más problemático y conflictivo por los problemas internos que puede tener entre Scioli y ese kirchnerismo intenso, y con otra mirada de una vuelta al pasado, de remembranzas de un neoliberalismo, me parece que esto de Roberto Labaña, su equipo, potencia mucho la figura de Sergio Massa, y nosotros aquí en Entre Ríos, obviamente, en elecciones que se deciden en forma conjunta las candidaturas nacionales como las provinciales, sabemos de la importancia que tiene el efecto rastre. Bueno, pero, ¿ustedes notan en el diálogo con la gente, a dónde van, de que puede, como que ha cambiado un poco el concepto, como que ven... A nosotros nos tocó, Daniel, un momento previo, de días previos a la primaria, donde se puso mucho en duda si Massa era candidato o no era candidato presidencial. Posteriormente, bueno, obviamente que es candidato, tiene los resultados de la primaria, y ahora, al exponer mucho más las ideas, se fortalece mucho más. Es un hombre que ha ganado mucho en adhesiones, que la gente lo valora, lo respeta, que ha tirado propuestas en muchísimos temas que son de interés de la ciudadanía, y que me parece que le dan mucha solidez al momento que se vive, ante lo estático de los otros dos candidatos, que parece que ya ni debatir quieren, que por ahí en ellos prevalece la idea quizás de ir a un programa como el de Tinelli, pero hacer un debate mucho más profundo en una universidad, no se animan o no los dejan. Bueno, ahí me parece que es donde Massa, con mucha soltura, vuelvo a decirlo también, respaldado por la solidez de muchos hombres que han elaborado propuestas, ha ganado mucho en confianza ante los ciudadanos. Ciudadanía también, que está mirando con un poquito más de atención a lo que fue el momento previo a las PASO, donde había una enorme frialdad, y donde también había una enorme confusión de qué se votaba, cómo se votaba, donde algunos teníamos internas y otros no. Bueno, ahora me parece que hay muchas cosas que van a ser más claras y más sencillas a la vez. ¿Usted considera que lo que pasó, o sea, los números de las elecciones PASO se van a modificar? Los vamos a mejorar. Estoy convencido que desde este Frente Renovador los vamos a mejorar mucho. Así que bueno, también uno se nutre de lo que permanentemente recorriendo la provincia nos dicen los entrerrianos. Yo escuchaba con atención por ahí cuando llegué al ministro Val, y uno ve un gobierno enamorado de sí mismo también. ¿No ven la capacidad, o ven, mejor dicho, que han perdido la capacidad de reconocer errores? Yo veo una provincia, si uno la compare, usted me dice, ¿qué provincia deja Urribarri? Una provincia que, donde asumió con superávit presupuestario, o superávit fiscal, hoy lo ha perdido, y somos deficitarios. Si usted ve, nuestros gurises en el sistema educativo, estamos muy lejos de los 180 días de clase, y tenemos chicos donde mayoritariamente tienen menos de 60 días de clase, en la escuela pública. Si usted ve el tema de la inseguridad, es mucho más problemático cuando se va a Urribarri que cuando asumió. Si usted ve el esquema tributario de la provincia de Entre Ríos, ahí me parece mucho más presión impositiva sobre nuestros comerciantes, sobre nuestros productores, sobre la propia Doña Rosa, que es ama de casa, y que paga el impuesto inmobiliario, la patente del auto, que ahora cuando se va, que cuando asumió. Entonces me parece que hay muchas cosas que uno puede cuestionar, que con mucho respeto lo hace, en virtud de que se despilfarra un tiempo precioso, un tiempo donde se podría haber estado mucho mejor, y donde deberíamos haber ido a los temas centrales de la provincia de Entre Ríos a resolverlo, porque había recursos y existen todavía recursos para ello. Pero bueno, se priorizar gastos en estos improductivos, mucho de gasto político, mucho de gasto de propaganda, mucho autobombo, mucho autoelogio, y vemos por ahí en circunstancias donde los caminos rurales siguen en un estado desastroso, donde la infraestructura escolar también en muchos casos padece de lo elemental, para que los chicos estén bien dentro de una escuela, ni que hablar de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud. Así que bueno, esta me parece que debe ser la agenda. Bueno, pero el oficialismo ahora está diciendo vamos a terminar, vamos a inaugurar el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, que yo creo que es el que más ha avanzado, y que bueno, si bien se debía haber inaugurado hace unos tres años más o menos, bueno, ahora está más terminado, ¿no? Pero está el del Hospital San Martín, el Hospital Bicentenario de San Martín de Paraná, que lo hicieron en tiempo récord. Pero yo creo que no deba haber en la historia del país algo... Me parece que tiempo atrás tenían más ingenio para anuncios nuevos. Acá están repitiendo el esquema de anuncios que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. El Hospital Nuevo de Paraná, que no debe estar en un 70% de avance de horas. Sí, pero hace dos meses estaban un 10% o 15%. Pero lo que van a inaugurar son unos consultorios externos en una videoconferencia para la Presidenta, los paranaenses, los que transitamos, pasamos por calle Alvarado, vemos lo que es ahí, sabemos que no es así. Ahora se reflota el tema de la UADER. Le puedo asegurar, Daniel, que hasta hace muy pocos meses ni siquiera tenía o existía la titularidad del dominio de los terrenos de la UADER a favor de la provincia de Entre Ríos. O sea que por eso vuelvo a insistir. Y ojo que yo en esto soy alguien que predica desde la esperanza y de que podemos estar mejor, no caigo en la crítica vacía. Pero digo, la provincia de Entre Ríos merece estar mejor en este tiempo, ¿por qué ha tenido recursos para que esté mejor? Lamentablemente no se han aprovechado los temas centrales que yo digo. Obviamente, si acá se despilfarraron 14 millones para hacer una playa en Mar del Plata. Si vemos una cumbre de presidente que cada vez aparece cuando se anunció que se habían gastado 25 millones de pesos en adjudicación o en contratación directa, vemos que ya se ha extendido una información del gasto de la misma en 84 millones de pesos. Me parece que ahí no redunda en beneficio de la mayoría de los entrerrianos, de nuestros chicos de la escuela, de la persona que quizás es de un sector vulnerable de la sociedad y va a hacerse atender un hospital o un centro de salud y encuentra lo más indigno allí porque quizás no encuentra lo básico para ser bien atendido. Me parece que sobre estas cuestiones el gobierno que venga va a tener que ser mucho más riguroso, va a tener que también recuperar algo esencial, que es el equilibrio fiscal. Una provincia que todos los meses emite letra para pagar el sueldo a sus empleados, a sus policías, a sus docentes, a sus jubilados, pero que por otra parte vuelvo a insistir, despilfarra mucho en cuestiones que no me parece, no le mejoran la calidad de vida a la gente. Y cuando transitan así, digamos, por los diferentes pueblos, por las diferentes ciudades, ¿la gente qué les dice? ¿Qué es lo que más le reclama que hay que revertir? Fuera de este panorama que usted trazó, digamos, ¿no? A ver, yo le repito, Daniel, lo mismo que le dije en una entrevista anterior y qué es lo que más me preocupa. Yo encuentro muchísimas madres, pero muchísimas madres que con enorme dolor nos dicen que su hijo ha caído en un problema de adicción y que hay un estado absolutamente ausente para brindarle la posibilidad de una recuperación o de curación a ese chico. Esto marca dos cosas. Un estado ausente en la faz curativa, en la faz rehabilitación, porque no hay ningún centro hoy de rehabilitación para gente que no tiene recursos. Los que existen son privados y son muy costosos. Y también... Hay que enviarlo a la provincia de Buenos Aires. Y también, exactamente, y también un estado absolutamente ausente en la faz represiva, porque aquí pareciera que la provincia en el último tiempo, si bien se anuncian y se encuentran y se decomisan en cantidades importantes de drogas, pero bueno, quiere decir que el problema existe, que está. Y aquí me parece que merece el llamado de atención de toda la dirigencia política. Aquí tenemos responsabilidades es todo, pero me parece que debe ser un tema de agenda para el próximo gobierno, si es que este se lo va a seguir negando. Me parece que efectiblemente debe estar en el gobierno nacional. Yo fui diputado nacional. Lo único, y integré la Comisión de Prevención de Adicciones, el único tema por el cual el poder en ese momento del oficialismo mostró algún grado de motivación para darle funcionamiento a la Comisión, fue cuando se habló de despenalizar el consumo para tenencia de drogas. Después, en los otros temas, realmente, hasta en un pedido de informe que le hicimos de que cuántos centros de rehabilitación había en el país de parte estatales, ni siquiera eso se nos contestó, porque se decía que el problema no existía. Bueno, acá, lamentablemente, yo creo que ya todo entrerriano ha visto, desde el que vive en San Jaime de la Frontera, el que vive en Ceiba, ven que este problema ha avanzado, ven también en esto una gran impunidad de vendedores que en cada pueblo se lo dicen con nombre y apellidos quiénes son, y en esto una inacción del Estado en todo su conjunto, Poder Ejecutivo y Poder Judicial que no actúan en el sentido de que, me parece, merecemos los entrerrianos. Adrián Fuertes lo ha dicho muchas veces, en cuanto a los castigos, entre comillas, que ha tenido que soportar en estos últimos años por su decisión de trabajar para Sergio Massa y no para Sergio Ibarri, cuando estaba la precandidatura a presidente. ¿Hay intendentes de algunos pueblos que hoy por hoy no lo dicen, pero están más cerca de ustedes que de los candidatos del oficialismo? La verdad es que se ha recuperado el diálogo con mucha gente que está en el oficialismo y que manifiesta por ahí en privado quejas, situaciones que les ha tocado vivir. Hay también en esto hombres que han tenido, han estado en la interna dentro del Partido Justicialista en condiciones disímiles a otros, a algunos se les permitió pegar la boleta nacional y provincial y a otros no y han quedado también con algún cierto grado de enojo, pero lo nuestro se basa también Daniel en recuperar a esa sociedad que no se siente vencida, que hay muchos militantes sociales que pese a no tener un aparato de un estado municipal ni un cargo provincial ni poder dar un bolsón ni un colchón como hacen por ahí algunos del oficialismo se animan igual a presentar y a construir una propuesta en cada pueblo y a mí me parece mucho más genuino eso porque lamentablemente aquí el Partido Justicialista en este kirchnerismo se ha acostumbrado a que solamente se pueda hacer política desde el poder y yo creo que por ahí hasta desde el afecto desde la palabra desde mostrarse que alguien es y entiende los problemas que sufrimos que sufre el resto de la comunidad me parece que con eso también se puede ganar la confianza de la gente obviamente hay que tener una lucha constante perseverante recorrer la provincia hacer y poner mucho esfuerzo y sacrificio en esto pero me parece que vale la pena y los hombres comprometidos y con convicciones deben actuar de esta manera no se puede ser opositor de un día opositor constante y de un día para otro transformarse en oficialista estas conductas camaleónicas la verdad que a la política en general la degradan por eso yo resalto mucho y lo decía al principio esta interna que se dio entre masa y de la sota porque también reafirma los viejos códigos de las internas que el que pierde acompaña y vaya el agradecimiento que debe tener masa porque ha aumentado mucho el volumen político la actitud de la sota en otros pueblos vemos que el que compitió en una interna y perdió se fue bueno pero hay que también fíjese la actitud de Olivar digamos también acompaña Scioli incluso va a los actos de campaña con el gobernador bonaerense incluso ya ha dicho ¿no? de que él puede ser ministro digamos de un futuro gabinete si ganan quizá empieza también alguna actitud de ya no tanto cristinismo y empieza a verse me parece en esto un comportamiento mucho más ligado al gobernador de la provincia de Buenos Aires que a lo que era de aparecer a la líder indiscutida en ese momento pero bueno eso lo analizará la gente y verá que quienes están detrás de intereses personales en la política y de que quienes verdaderamente les interesan los temas que preocupan a los entrerrianos y yo no me muevo de los temas que me parece que son de función esencial del rol del Estado que es el tema de, vuelvo a insistir este tema nuevo ha aparecido en los últimos años en la provincia de Entre Ríos de la droga de la presencia del narcotráfico contaminando y enfermando a nuestros jóvenes y haciéndoles fracasar y frustrar el proyecto de vida laboral familiar veo vuelvo a decir la salud pública en un enorme deterioro veo que la educación pública y esto lo corroboran también cifras oficiales de los últimos días en el cual hay una transferencia de casi 2.500 alumnos de la escuela pública a la escuela privada veo que la desigualdad o la brecha de la desigualdad se va a ensanchar profundamente entre chicos que en una escuela privada pudieron tener los 180 días de clases con otros chicos que en la escuela pública no llegaron a los 140 días de clases entonces el tema de la calidad educativa también merece me parece un exhaustivo análisis y un compromiso de todas las dirigencias políticas de las distintas fuerzas para ponerlo en agenda en el próximo tema yo creo que me parece no va a haber un poder hegemónico en lo que viene me parece que obligadamente van a tener que las fuerzas políticas acostumbrarse y hacer una gimnasia para la concertación y bueno a mí me parece que el tome y daca en la política no deben ser cargos contratos es decir bueno apoyamos tal cuestión si incluye estos temas de discusión si podemos enriquecerlos primeramente debatirlos y después enriquecerlos y por qué no podemos llegar en esto a mejorarle la calidad de vida a la gente bien Zavalo gracias por la visita muy agradecido nos vamos a ir a la pausa le acotamos a nuestra audiencia que estamos con un problemita con el celular por lo cual los mensajes se los pedimos por favor que lo envíen a través de él el facebook que está consignado allí o bien con el llamado al canal pausa y después aquí con nosotros Marcelo Casaletti ¡Gracias! 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 Gracias.